Exquisita y saludable ensalada con muy pocos ingredientes. Pruébala. Iniciamos esta receta tomando un pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo pelamos y retiramos sus semillas. Posteriormente cortamos en láminas delgadas y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego ocuparemos un mango maduro. Este lo lavamos y lo pelamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Luego ocuparemos un aguacate. Este lo cortamos en dos y retiramos su semilla. Luego lo pelamos y cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Luego usaremos media cebolla de huevo roja. A esta le aplicamos el corte pluma o julianas bien delgadas. Y reservamos. Continuamos con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y desinteguamos. Luego cortamos muy finamente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. El pepino. El pepino. El pepino. El aguacate. La cebolla. Y el cilantro. Como aderezo agregamos. El jugo de dos limones. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Camila.